El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía, presentaron este viernes 27 de octubre en Agua Buena de Cotobrus, en presencia del presidente de la República, Rodrigo Chávez, un plan que busca terminar los años de espera e incertidumbre para los habitantes de las franjas fronterizas norte y sur del país. La franja fronteriza corresponde a la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Estas tierras son propiedad del estado costarricense y no pueden ser adquiridas de forma privada. En Costa Rica existen tres zonas fronterizas identificadas con problemáticas muy específicas y con realidades diferentes, norte-sur y caribe-sur. El plan incluye acciones concretas, cronogramas de trabajo a un plazo máximo de dos años de ejecución, así como inversiones específicas para cada zona, en las cuales actualmente sus habitantes tienen problemas como la falta de seguridad jurídica de contar con un lugar para vivir y trabajar, acceso de beneficios como el bono de vivienda y restricciones, para llevar a cabo sus actividades agropecuarias y comerciales por estar, algunas partes en zonas protegidas. Desde la zona sur del país presentamos para todo el país un ambicioso plan para darle seguridad jurídica a todos los habitantes en milla fronteriza. Este plan no es solo para la zona sur del país ni para el caribe sur, sino también para la zona norte y todas las zonas de milla fronteriza. Este plan que ha sido articulado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el INDER y el MINAE va a proveer de seguridad jurídica a todos los habitantes de milla fronteriza. En algunos casos podremos dar concesiones, en otros casos podremos dar un título de propiedad y en otros casos nos permitirá presentar el proyecto de ley para poderle dar también concesiones a los habitantes que hoy viven en áreas protegidas. Entonces realmente es un esfuerzo y un paso hacia adelante que como Ministerio estamos dando en coordinación con las demás instituciones. Debemos dar seguridad jurídica a todos nuestros habitantes y poder continuar mejorando el país que recibimos. Este plan representa oportunidades para miles de familias, muchas de ellas dedicadas a la producción agropecuaria. Esas personas tienen ahora la posibilidad de vivir mejor, acceso a un crédito, desarrollar un emprendimiento y otros. Además, el gobierno ordena un territorio que debe permanecerse bajo su gobernanza de una manera apropiada y con justicia social para quienes lo habitan. En el caso de la franja fronteriza sur incluye Cotobrus, Corredores y Golfito, comprende 40.000 hectáreas. En esta parte de la franja el INDER estará facultado para otorgar concesiones, por lo que su regularización tiene un mayor avance. Aquí existen 7.200 predios debidamente censados por el instituto, de los cuales ya 2.614 cuentan con su contrato de concesión, pero aún faltan 4.586, por lo que el plan incluye reforzamiento con 19 plazas por servicios especiales de topógrafos, técnicos y abogados, para cumplir con la meta de tener los predios formalizados en exactamente dos años. De esta forma, el proceso de regularización ya no tendrá que esperar un promedio de 11 años para realizarse, sino solamente dos, pues se pasará a entregar 400 concesiones anuales a 2.500 aproximadamente. La inversión del INDER en esta iniciativa en el país es de 7.357 millones de colones entre el 2024 y 2025, que incluye la realización de estudios ambientales, contratación de personal para estudios técnicos y topográficos, así como la compra de fincas para los procesos de compensación.